¿Sabe que bueno? ¿Qué piensa de nosotros? A ver... ¿Como estamos con Queen? Estamos con las canciones... ¿Quién lo escuchaba en este juego en el escribido? Estamos... El gato, estamos en la esquina Sí, no, no, no. ¡Aleluya, no! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Amor! ¿Y quién? ¡No es mucho, no es mucho! ¡Aleluya, que bueno! ¡No es mucho, no es mucho! ¡Y quién? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!